Lleva la mujer del futuro. Hola, mujeres. ¿Cómo están estas mujeres hermosas, divinas, preciosas? Bueno, mujer, tema de hoy. Las matemáticas, las matemáticas, yo creo que escribí mal. Escribí mal. Si yo dije las matemáticas, entonces tenía que decir las matemáticas son una guía. Escribí mal. Perdónenme, muchachas, pero tiene que decir son, porque dije las. Esto es así. Son las matemáticas, son una guía para darse cuenta de las repeticiones. Perfecto. Edición terminada. Mira qué es esto. ¿Por qué me meto en lo que no es? O sea, ¿qué tiene que ver el es con lo son? Nada, Marimelda, tranquila. Mira que es que, qué tenaz, qué tenaz eres tú, Marimelda. La matemática. Dios mío, ayúdame. Ayúdame a ser una persona normal y común y corriente, señor. Mira, reto de 45 días. ¿Qué día estamos hoy? Es el día número 14, muchachas. Ya llevamos 14 días generando nuevas redes neuronales para entender a los hombres. No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente en mi rutina diaria. Ok, perfecto, listo. Eso es. No entiendo a los hombres. Bueno, Marimelda, vamos a hacer una conexión neuronal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Conexión neuronal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estando conscientes de las repeticiones. Pregunto, mujer. Yo le pregunto una cosa. Escúcheme lo que le va a preguntar. ¿Cuántas veces usted repite? ¿Cuántas veces usted repite? Repite lo mismo y no toma acción. ¿Cuántas veces usted repite lo mismo y no toma acción? ¿Cuántas veces usted dice y dice y dice cosas que no hace? Obsérvese. Y me gusta porque las matemáticas son una guía para darse cuenta de las repeticiones. Y me gusta porque las matemáticas me están ayudando. Muchachas, si ustedes supieran cómo me están sirviendo las matemáticas. Marimelda, ¿y eso qué tiene que ver con que no entiendo a los hombres y su cerebro es diferente? ¿Verdad? ¿Cierto? Esa es una buena palabra. ¿Y matemáticamente qué entendemos? Nosotros ya hemos hecho un resumencito por aquí que decía El hombre matemáticamente no habla sino El hombre no habla sino de 15.000 a 20.000 palabras por día. La mujer, ¿cuántas habla de 15.000? Esperen un momentito, esperen un momentito. Por aquí tengo esto matemáticamente, matemáticamente hablando. ¿Dónde está eso de las matemáticas? Yo lo tenía por acá. No, ¿qué se hizo? Muchachas, lo tenía por acá. ¿Qué se hizo? Ahora ya se enredó ella porque ella se enreda sola. Óigame, ¿qué hizo eso? Yo tenía por aquí el cuadro y ¿por qué no lo tenía arreglado? Porque me enredé, estaba, me enredé. Mira qué tan teso es. Mira qué tan teso es. No lo encuentro. Mariméa, usted tiene que... Que lo hice. No, no lo encuentro. Funcionamiento del cerebro. Bueno, no importa. El hombre habla 15.000 palabras, la mujer habla de alrededor de 30.000. La, el hombre hace menos conexiones neuronales, la mujer hace más, como estamos hablando de matemáticas. El hombre es simple y él dice uno más uno es dos y punto. Y nosotros empezamos uno a la raíz cuadrada de ton y entonces empezamos, eso da 0.09 miligramos de milésimas de segundos. El hombre entiende, la mujer entiende, denme un segundito, que es que yo tenía eso organizado y muchachas, ¿saben qué me molesta? Me molesta que me enredo en el tiempo y no me organizo con tiempo para hablar. Me molesta. Me molesta porque yo, se supone que es que me organizo, pero veo que no, veo que no me organice nada. Muchachas, matemáticamente, Marimelda, ay, ya matemáticamente me encontré, ya la encontré, ya la encontré, muchachas. Miren, matemáticamente, nosotros, las matemáticas, son una guía para darnos cuenta de las repeticiones. Y entonces hoy quiero hablar matemáticamente, las diferencias entre el hombre y la mujer, para yo tener una guía, para yo poderme darme cuenta de las repeticiones. Entonces, por ejemplo, ¿quiere entender matemáticamente un hombre? ¿Quiere o no quiere? Bueno, ahora sí, ahora sí ya, muchachas, ya me ubiqué. Entonces, matemáticamente, vine a liberar, matemáticamente, matemáticamente, me demoré 7 con 20 minutos para enfocarme. El hombre va directo al grano, él no hubiera hecho el ridículo que yo hice para empezar este video. Si este video no fuera en vivo, ya tendría haber cortado estos 7 minutos, 7 minutos que me demoré en enfocarme. El hombre es simple, el hombre se enfoca más rápido. ¿Por qué? Porque tiene un cerebro que lo hace enfocarse más rápido. Esa es una diferencia. Entonces, he estado observándome y me gustaría, mujer, que te observaras matemáticamente. Cuando yo digo matemáticamente es que usted cuente. Está hablando como muy duro. Y es que tengo un ruido acá. Matemáticamente, obsérvate, matemáticamente. Las matemáticas son una guía para darse cuenta de las repeticiones. Si nosotros aprendiéramos a hacer todo a nivel matemático, nosotros pararíamos las repeticiones. Mujeres, este tema es muy, muy interesante. Ustedes, no sé si les ha pasado que han relacionado las matemáticas con su vida. Y el cerebro, al cerebro le encanta que le hablen matemáticamente. A él le fascina, a él le fascina que le hablen matemáticamente. Y cuando, mira que todo en el universo está dado matemáticamente. O sea, no es que yo me lo estoy imaginando. Y para eso me gustaría decirte, mira, la mujer tiene el área de los ojos un 30%, no, un 30 no, tiene un porcentaje, un 30% más, yo diría que más, ve los colores, distingue los colores, más que el hombre. Entonces, cuando usted le pregunta a una mujer, a un hombre, amor, ¿cómo te parece que me queda este suéter? Nosotras nos fijamos en el color. Nosotras tenemos una capacidad más para mirar los colores. Tenemos una, algo en el, en el, en la, en la, en la vista que se llama el gen rhodoxina, la gen rhodoxina, y tenemos una capacidad para ver el rojo. Esperen un momentico, yo escribo aquí, gen ro, gen ro, gen ro, gen rhodoxina en la mujer. A ver, ¿qué porcentaje es más que el hombre? Mire. No, 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 no. Miren, el, la, el porcentaje que nosotros tenemos en el, en el ojo de ese gen, tenemos el gen de la, re, do, se llama gen rhodoxina. Venga, yo se los escribo porque después no, no entendemos. Gen, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer tiene un mayor porcentaje, porcentaje de el gen rhodoxina, del gen rhodoxina en la vista y por eso tiene la capacidad de ver más el color rojo. Entonces, nosotras llegamos donde el esposo a preguntarle que cómo le parece, que qué le queda mejor, que si el pantalón beige o el pantalón amarillo. Y usted, ¿cuántas veces le repite al esposo, amor, cómo te parece que me queda esta camiseta? ¿Cuál te gusta más, los negros o los rojos? Y el esposo mira y él no entiende cuál es el color rojo porque él no tiene esa capacidad en la visión, porque nosotras tenemos un porcentaje más alto de eso que nos caracteriza para ver los colores. Entonces, biológicamente, la mujer es la que sabe si el fruto está rojo o no. Por eso Eva dio la manzana roja y se la comió, la manzana roja. Ella vio que el fruto estaba maduro. El hombre no vio ese fruto. Muchachas, si nosotras empezáramos a crear cignaces neuronal, ¿cuántas veces usted como mujer va y le pregunta al esposo, amor, cómo te parece que me queda esta blusa, me queda bonita? Y el marido dice, pero es que yo no veo la diferencia. Para él usted es linda como es. Y él le contesta, amor, no sé. Y usted, ay, no, qué pereza. Este siempre me contesta la misma historia. Me ofusca este hombre. Y te enojas con él. Y el pobre hombre se queda como, pero si yo la veo igual. Él no tiene en el ojo esa capacidad de ver los colores. Y cómo usted, mujer, va y le pregunta. Entonces, las matemáticas son una guía para darse cuenta de las repeticiones. Matemáticamente, usted tiene un porcentaje más elevado de esa proteína o de ese gen o de esa hormona en la vista. Su cerebro es diferente, de diferente. Entonces, usted repite. Ahora, me gustaría que hicieras este ejercicio, mujer. Me encantaría que hicieras este ejercicio. Entonces, ¿cuántas veces? Y ahí estamos hablando de las matemáticas. Y nosotras, todo lo que vamos a hacer a partir de hoy. ¿Quieren hacer un trato conmigo? Díganme, sí, no. Por favor, necesito que me hablen. Muchachas. Mujeres. ¿Dónde están? Bueno, si no me contestan, ¿ustedes qué hago? Ah, no, pues que si no le contestan, no habla. Se queda callada. ¿Cuántas veces te pasa lo mismo? Repito y repito. Muchachas, mientras que ustedes me contestan, yo voy a buscar algo que es que se me perdió. Estoy buscando con el ojo, con el ojo de la chapa. ¿Dónde lo guardaría yo? No lo veo. No veo. No lo veo, muchachas. Ok. Entonces, vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un trato. Hacen un trato conmigo. Vamos a hacer un trato. Vamos a tener las matemáticas, las vamos a poner como una prioridad dentro de nuestra vida. ¿Para qué? Para poder observar las repeticiones. Entonces, ¿qué fue lo que acabo de decir? Me hace el porno y me dice, ¿qué fue lo que acabo de decir, Marimelda? Espérate, yo lo escribo. Las matemáticas. Ok. Voy a escribir eso. Las matemáticas. Las matemáticas. Las vamos, las voy a incluir. En mi rutina diaria para observarme en el número, en el número de repeticiones. Ok. Entonces, ¿qué has aprendido hasta hoy? ¿Cuántos minutos llevamos en este momento? Acuérdate que vamos a empezar a hacerle a la mente preguntas de números. Y vamos a cuantificar todo lo que nos esté ocurriendo. Lo vamos a cuantificar. Cuantificar. Por ejemplo, ¿qué día es hoy del reto? Entonces, vamos a ir haciendo el ejercicio. Día del reto. Día del reto. ¿Qué día es? ¿Qué día es? Catorce. ¿De reto de qué? Reto de cuarenta y cinco. ¿Cuál fue lo otro que aprendimos? ¿Cuántas palabras habla el hombre en el día en promedio a nivel neurobiológico? Me gustan las preguntas. ¿Cuántas palabras habla el hombre a nivel bioneurológico de 15,000 en el día? Esto está en el día. En las palabras habla el hombre a nivel neurobiológico. Mira que estoy preguntando en un día a nivel neurobiológico la capacidad que tiene su cerebrito, cómo se le conecta la estructura de su cerebro. ¿Qué se me hizo? Muchachas, me siento incómoda porque yo siempre tengo que estar mirando. Dibujos. Yo no soy, no soy, soy muy visual. Entonces tengo que tener el cerebro en la cabeza. ¿Cuántas palabras de 15,000 a 20,000 promedio? Y cuántas habla la mujer, y cuántas la mujer, y cuántas la mujer, cuántas la mujer de 25,000 a 30,000. Mira, si nosotras, mujeres, nosotras tenemos que empezar a ser inteligentes. Dios es matemático. Las matemáticas, el lenguaje en el que Dios escribió el universo. Vea, yo quiero entender esa parte de las matemáticas. Yo quiero estar consciente de las repeticiones, y las voy a combinar con las matemáticas. Y Maribel, ¿y por qué? Porque todo está dado en matemáticas. Entonces, si usted repite, y repite, y repite el mismo proceso, quiere decir que le está dando una señal. Si nosotras aprendemos que nosotras, si la mente aprende, es que nosotras hablamos 30,000 palabras. El hombre no tiene la misma porcentaje de esa hormona que se me olvida. Muchachas, yo no me sé el nombre de esa hormona. Yo estudio, aprendo y vengo y les explico. Pero yo no, yo simplemente soy mensajera. Tengo que venir a escribir. La gen, gen, rhodoxina. Que es algo que nosotros tenemos en los ojos para ver el color. Por eso, Eva vio el color de la manzana roja, y se comió el fruto maduro, y se lo entregó a Adán. Y Adán se lo comió porque él no se dio cuenta del color. Porque nosotros tenemos la capacidad de ver el color rojo. Nosotras, las mujeres, vemos que esto es rojo. Usted le pregunta a un hombre, y él en sus ojitos no puede ver el color bien. Está comprobado neurobiológicamente. Ay, muchachas, qué bacanería uno poder entender eso. Y entonces, así, dejo yo de hacer el ridículo de paramele a mi esposo a preguntarle que qué zapatos me quedan mejor, que si los rojos o los negros. Que cómo me queda mejor la blusa, que si esta o aquella. Si ellos miran y ellos no ven, ellos no tienen esa visión que nosotras tenemos. Entonces, yo me voy a observar durante el día. A ver, ya aprendí que la mujer habla 25 mil palabras de 30 mil. 25 mil a 30 mil palabras. ¿El hombre cuántas habla? 15 mil. Por lo tanto, cuando el esposo llega a su casa, usted le dice, ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te fue? ¡Qué gusto que llegaste! No, yo feliz, bendecida. Y él me pregunta, ¿cómo estás? Y yo, ¡ay, mi amor! Feliz, bendecida, agradecida. Imagínate que me levanté, tendí la cama. Después hice comida, recogí los niños, fui al colegio. Los llevé, los traje. Al niño se le cayó y entonces se aporrió las frentecitas. Y la niña le pegó al niño. Y a ti, mi amor, ¿cómo te fue? ¿Bien? Y nos dais qué rabia. ¿Ustedes, para qué sirven las matemáticas? ¿Para qué usted está en esta escuela? ¿Para qué usted está aprendiendo? Si el dios es matemático. Tan matemático que nos dijo, bueno, al hombre lo vamos a diseñar con esta manera, este lo vamos a diseñar. Allá le vamos a dar la capacidad de que vea el rojo para que vea que los frutos están maduros, para que alimenten bien a las crías. Y esa capacidad se la vamos a dar a Eva. Y a Adán le vamos a dar otras capacidades, pero, pero digamos que había una ignorancia y no sabíamos qué pesar, qué pesar. Yo, yo, yo necesito, de verdad, tenemos que educarnos, muchachas. Mucho. Necesitamos mucha educación. Mucha educación es mucha educación. Voy a quedar pensando, estoy pensando. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, mujeres del futuro. Buenos días. ¿Ustedes qué? ¿Vamos a hacer o no vamos a hacer un trato? ¿Vamos a empezar a involucrar las matemáticas en nuestra rutina diaria? ¿Sí o no? Pero, pero contésteme. Oiga, porque les voy a decir una cosa y tengo chisme. ¿Quieren chisme? Porque ya con estas dos cositas yo ya voy a cerrar el tema de hoy con lo de las matemáticas. Imagínense que el gusto, la sensibilidad de la mujer es el 30% más del hombre. Por eso a nosotros nos gusta tanto los dulces. Y entonces, Marimenda, si nosotros aprendemos a entender a nivel matemático la vida, yo creo que sería mejor estar consciente de las repeticiones combinándolas con las matemáticas. Y vamos a dejar de repetir. Entonces, cuando el esposo nos diga, me fue bien, y no, trae hermoso, divino, precioso, te amo. Y usted le dice te amo y él se demora a entender el te amo, no sé cuántos milisegundos, porque su hemisferio no entiende las palabras rápidas. Y nosotros vamos, amor, te amo. Y él se queda como así. Y yo, pero contéstame, mi amor, que te dije que te amo. O sea, cuando yo le digo a mi esposo que te amo, es para que él me diga a mí, yo también te amo. Pero como él no me contesta lo mismo, yo digo, usted sí me ignora. Yo me siento ignorada. Y eso lo repito, y lo repito, y vuelvo y llega el marido al otro día, y vuelvo y lo repito, y vuelvo y lo repito, y enseguida yo quedo tan cansada, tan cansada, y no estoy utilizando las matemáticas a mi favor. Y Dios es matemático, y Dios nos está dando una clase de matemáticas todos los días, y yo no he podido entender eso. Entonces yo voy a mirar a ver, las matemáticas las voy a incluir en mi rutina diaria para observarme en el número de repeticiones. Que yo voy y le pregunto a mi esposo, que es que cómo me queda la camisa, que si cuál le gusta más, que si la roja o la negra, y el pobre bobo no sabe la diferencia de los colores. Hay que pensar, hay muchachas, no, 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 mujeres, me hagan el favor. Y siempre, haremos este número de repeticiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer, mujeres? ¿Quieren hacer un ejercicio conmigo? Díganme, sí, quiero hacer un ejercicio. No, no quiero hacer un ejercicio. Les propongo algo, y tengo chisme, les propongo algo para practicar, para practicar en la rutina diaria con los hombres de la familia. Es como preguntarle a mi hijo, Santiago, ¿cuál te gusta más, este o este? ¡Qué pecado! Y a veces hasta los hijos los ponemos a, mira, que anda a buscar ese pantalón, eso que está rojo ahí en la nevera. Y él mira y dice, pues yo no veo nada rojo. Por eso ellos no ven nada rojo. Porque no tienen la capacidad de verlo. Sus ojitos no están diseñados para ver el rojo. La que vio la manzana roja fue Eva. El hombre no la vio. ¿Por qué? Porque su diseño biológico no está diseñado para eso. Ahí lo hicieron más calladito. 15 mil palabras. Y nosotras repetimos, Señor, ayúdame. Ay, Dios mío, ilumíname, Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, quiero hacer el ejercicio. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a practicar esto que hemos aprendido hoy en este taller. Vamos a practicar. No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Entonces, vamos a practicar y vamos a mirar a nivel matemático cuántas veces nosotras repetimos las mismas preguntas y nos enojamos por las mismas cosas sabiendo que biológicamente él es diferente a mí. Entonces, yo me voy a proponer y me voy a observar. Vamos a, hagamos ese ejercicio, muchachas. Vamos a observarnos. ¿Cuántas veces? Hoy le voy a preguntar a un hombre ¿Cuál color me queda mejor? Así sea al hijo, así sea al esposo, así sea al hermano, al que sea. Esas preguntas, mujeres, en otras ni siquiera las deberíamos de hacer. Llamen mejor a Luisa y llame a Sandra y le dices, Sandra, vení, hazme un favor. Me voy a tomar una foto con este y con este y me decís cuál color te gusta más y me queda. Porque no hacemos un grupo mejor de nosotras las mujeres que sí sabemos que vemos el color rojo y que distinguimos los colores y nos preguntamos y a ellos nos dejamos tranquilos y cuando llegamos donde ellos, llegamos así, bien seguras y bien divinas y bien hermosas. Pero es que ellos no lo ven. Cuando él llegue del trabajo, usted ya sabe, 15 mil palabras. ¿Cómo te fue? Bien. Punto. Y acuérdese que a los 20 minutos él ya está cansado. O sea, 20 minutos, este video se debió haber acabado hace 10 minutos. Porque ahorita ya viene el chisme. ¿Qué dicen si ver a ver? Este taller es de cuántos minutos. Vamos a empezar a pensar en matemáticas. ¿De cuántos minutos es este video? Es de una hora. ¿Cuántos minutos son? 60 minutos. Y yo quiero que empecemos a pensar en minutos, en horas, en tiempo, en dinero, en valor. Porque necesitamos cuantificar nuestra vida. Porque las metas, los años vienen en números. 2020. Enero es el mes 1. Febrero es el mes 2. Marzo es el mes 3. Entonces, para no hacer esta historia. Entonces, la pregunta es, ¿usted quiere aprender a cuantificar todo? ¿Usted quiere que las matemáticas sean la guía para usted darse cuenta de las repeticiones de su vida? Dios es matemático. Dios es matemático. Me encanta. Me encanta esa frase. Dios es matemático. Yo nunca lo había visto así. Dios, tan lindo que eres tú. Dios es matemático. Hay una frase que me gusta mucho y es, las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo. Voy a escribirla aquí. ¿Cuál fue la frase? Se me olvidó. Muchachas, ¿qué frase fue la que dije? ¡Ay, no! ¿Cómo fue? Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios, escribimos en el que Dios escribió el universo. Y me voy a pegar de las matemáticas. Me voy a pegar de las matemáticas. ¿Para qué año? ¡Ay, mira! Entonces, seguimos diciendo así. Entonces, vamos a ir hablando. Vamos a ir hablando. Hola, mi Sandra hermosa. ¿Para qué año? ¿Para qué año voy a trabajar las matemáticas de repeticiones? Voy a hacerlo para el 2020. ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos minutos tiene una hora? Se sienta. Entonces, vamos. Porque es que si nosotros no aprendemos a cuantificar, nosotros no tenemos... ¿Cuántas horas tenemos al día? ¿Cuántas horas tenemos al día? Veinticuatro. Son cheques que Dios nos regala. Y todo está cuantificado. A ustedes, mi amor, a ustedes le están contando los días, los meses, las horas, los minutos. Aquí el tiempo se cobra. ¿Qué vino a hacer usted aquí a esta tierra, mi amor? ¿Qué vino a hacer usted aquí a esta tierra? ¿Y qué tiene que ver eso con lo otro? Espere un momentico. Que a mí me gustó eso. Esto me está gustando. Me está gustando porque yo quiero entender unas cositas que necesito hacer. Hasta ahí, muchachas. Voy a cambiar de tema porque voy a contarles un chisme. Pero necesito saber si quieren chisme. Y si no, ya terminé. Porque ya debí haber terminado hace rato. Perfecto. ¿Ustedes qué quiere hacer? Quiero contar un chisme. Pero primero, antes del chisme, quiero saber qué aprendiste hoy. Ok. Listo. Como estoy tomando tanta agua, ¿cuántos vasos de agua me debo de tomar diariamente y por qué y para qué? Cuando usted cuenta. Cuando usted cuenta. Cuando usted todo lo pone en números. Muchachas, ustedes se van a dar cuenta del secreto que hay tan grande dentro de las matemáticas. Las matemáticas es el alfabeto con el cual Dios escribió el universo. Las matemáticas celestiales, 70 veces por 7 es igual a perdón. Las matemáticas son el lenguaje. Ay, qué hermosura. Qué belleza. ¿Cuántos vasos de agua me tengo que tomar? Ocho. Las matemáticas son el lenguaje que Dios eligió para escribir el universo. Me encanta eso. ¿Qué dice? Mentí eso. Mentí eso. Ah, me encantó. Ok. Mientras más vaya usted a orinar, más elimina agua. Mientras más agua elimina, más reprograma el ADN. ¿Y qué tiene que ver eso, Marimelda, con las matemáticas? Ay, no, Marimelda, me está enloqueciendo. Muchacha, voy a ir al baño. ¿Cuántas veces voy al baño? Escríbanme qué aprendieron para venir a contar el chico. ¿Qué? 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 Mujeres, ¿cuánto tiempo me demoré en el baño? ¿Cuántas veces eliminas y orinas? Cuando tú orinas, estás modificando y renovando tu agua y se reprograma tu ADN. ¿Ustedes sabían eso? Que el agua es un regenerador. María, mi amor, esto es una cosa seria. Listo. Bueno, no sé si me han escrito, la verdad no sé, no he mirado. Bueno, vamos a contar el chisme, chisme de hoy. Chisme, chisme, chisme. Marimelda, ¿cuál es el chisme? ¿Cuál es el chisme? Ok. El chisme es el siguiente. Nosotras, yo lo veo de esta manera, muchachas, a ver, ¿qué es vivir para Dios? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Hay muchas cosas. Me gustaría que te preguntaras, ¿qué es vivir para Dios? Y lo vamos a relacionar con las matemáticas. ¿Cuántas horas te dio Dios a ti? ¿Cuántas horas diarias te da Dios? 24 horas. Te estoy preguntando y espero que me lo escribas porque esto va involucrado con las metas que vamos a hacer. ¿En qué año? 24 horas. Ahorita entendiendo. Dios tiene el dominio del futuro, pero Él nos dio unos números. Entonces, este es el año 2020. ¿Cuántas horas tiene el día? Tiene 24. 24. 24. ¿Cuántas duermes? Duermes. Entonces, yo pongo 6. ¿Cuántas le quedan? ¿Cuántas le quedan? Me quedan 24 menos 6. Hagan la cuenta. Necesito que me ayuden con la calculadora porque necesito que ustedes vean la importancia de esto que estamos haciendo en las matemáticas. Tengo 24 menos 6. Me quedan 18. Me quedan 18 horas diarias. ¿Qué hace usted con esas 18 horas diarias? Le estoy preguntando. ¿Qué hace usted con esas 18 horas diarias? Le estoy preguntando. Y espero que usted misma haga el ejercicio y me escriba. O sea, Dios le dio a usted unos dones y eso lo dice en una de Pedro 4. Oiga pues, una de Pedro 4. Y entonces ahí dice que Dios le dio a usted unos dones y que usted debe de administrar esos dones que Dios le dio y que usted recibió. La pregunta es, ¿usted está administrando esos dones? Dios le dio un cheque de 24 horas al día para que usted pusiera los dones que él le dio, los talentos que él le dio a usted porque vienen dentro de su ADN, vienen dentro de su estructura biológica, tiene unos dones como mujer diferentes a los del hombre y ya vamos a ir entendiendo. Entonces, la pregunta es, ¿usted ya? Usted sí tiene en esas 24 horas, duerme 6, le quedan 18. La pregunta es, ¿qué hago yo en 18 horas? Es que es mucho tiempo el que usted tiene hoy. ¿Y cómo que hoy no ha hecho sino lavar y lavar platos? No, 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 no. Estás mal de la cabeza. ¿Cómo que se levantó a las 11 de la madrugada? ¿Cómo que no ha hecho sino lavar y lavar platos? No, no, no. Usted tiene unos dones y esos dones hay que saberlos administrar. Los dones, los dones que Dios le dio, los debes aprender a administrar. Y cuando uno administra, un administrador siempre pregunta, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? Es que es muy importante, muy importante, cuantificar. Entonces, yo estaba mirando acá, listo, Marimelda. Entonces, si yo voy a hacer las metas, y esto es un trabajo que vamos a hacer para el Mastermind del sábado, que va a ser el de las metas, necesito que tengan listas ciertas cosas. Primero, ¿cuántas horas tiene usted disponible al día? Yo tengo 18. Ok. Pregunta. Le hago una pregunta. ¿Cuáles son los dones que usted recibió? Y usted me los debe de tener escritos. Pregunta. ¿Cuánto tiempo dedica usted a la parte espiritual? ¿Cuánto tiempo dedica usted a la parte mental? ¿Cuánto tiempo dedica usted al físico? ¿Cuánto tiempo dedica usted a su familia? ¿Cuánto tiempo dedica? Y esas 18 horas que usted tiene, las va a organizar por bloques. ¿Cuántos bloques hace usted en su rutina diaria? ¿Cuánto vale su hora? ¿Cuánto usted paga? ¿Cuánto usted se gasta en el día? ¿Cuánto dinero? Es que todo hay que cuantificarlo. Cuando nosotros empezamos a cuantificar y organizamos las metas de una manera matemática, los resultados son totalmente diferentes, muchachas. Yo nunca había visto que administrar los dones que Dios me recibió tenían que ver con las matemáticas. En mi vida había relacionado esas cosas. Y ahí es donde yo digo, oh my God, control, dominio propio. ¿Cuánto tiempo dedico a mi reprogramación mental? Exactamente. ¿Cuánto tiempo dedico a mi reprogramación espiritual? ¿Cuánto tiempo hablo con Dios? ¿Cuánto tiempo hablo yo con Dios? Si habla siquiera con Dios una hora. Marimelda, ¿y cómo hablo con Dios? Marimelda, ¿y cómo uno hace? Es que vivir para Dios es cuantificar, cuantificar y administrar el tiempo que nos regaló. Estar viva hoy es un milagro. Tengo 24 horas, duermo 8, duermo 6, me quedan 18. Es que son 18 horas. Si usted se pone a mirar, ¿qué hace usted con esas 18 horas? Y empieza a valorar y empieza a administrar ese tiempo que Dios le dio a usted. Yo le aseguro que usted va empezando a cambiar. Y entonces yo empecé a cuantificar qué es lo que vamos a hacer en el Mastermind. Empecé a cuantificar. De 5 a 7 de la mañana leo la Biblia. A mí me gusta leer la Biblia. No quiere decir que todas tienen que leer la Biblia. Cada uno escoge cómo conversar con Dios. Yo lo estoy haciendo de esa manera. De 7 a 9 yo tengo un talento que Dios me dio. Y ese talento yo lo estoy dedicando a escribir. Porque ese es mi talento. Es un talento que Dios me dio a mí de escribir. Entonces yo tengo que investigar. Tengo que leer. Tengo que hacer muchas cosas. De 9 a 11 Dios me dio a mí un cuerpo. Y son dos horas. Para que ese cuerpo se ejercite. Para que ese cuerpo trabaje. Tengo de 11 a 1 un taller. Porque yo también tengo el talento de comunicar. De comunicar. Tengo el talento de tener la capacidad de hablar una hora diaria. Porque Dios me dio el talento. Entonces yo tengo que saber administrar este tiempo. Que en una hora pueda concretar todo. Y luego Dios también me dice. Aquí en la tierra se pagan facturas mi amor. Entonces la pregunta que te quiero hacer a ti es. ¿Cuánto son tus gastos en el mes? En la semana y en el día. Si usted no sabe cómo sacarlos. Me dice Marimelda. Yo no tengo idea de que usted me está hablando. Mi esposo es el que se encarga de los gastos. ¿Y entonces usted de qué se encarga? No, pues yo hago la comida. Lavo los platos. Organizo la casa. No más. Usted no sabe cuántos son los gastos de su casa. No. Yo nunca me doy cuenta de eso. Porque él se encarga de todos los ingresos de mi casa. En serio. Por eso es que usted no valora el trabajo de su esposo. Porque usted sabe cuánto se gana su esposo en una hora. ¿Usted cuánto se gana en una hora? Pregunto. ¿Usted sabe cuánto tiene que pagar de servicios en su casa? ¿Usted cuánto tiene que pagar en su casa de facturas? ¿Cuánto valen las facturas de su casa? ¿Cuánto tiene que pagar usted de morgues en el banco? ¿Cuánto tiene que pagar de tickets? ¿Usted ha cuantificado sus gastos? ¿Usted ha cuantificado su vida? Mira. Este. Esto es totalmente diferente. ¿Cuánto tiempo dedicó a mi familia? ¿Cuánto tiempo dedicó a divertirme? Es que la vida son 24 horas. Hay que pagar facturas, muchachas. Aquí en la tierra se paga luz, teléfono, agua, todo se paga. ¿Cuánto tiempo dedica usted en su día a generar dinero para pagar lo necesario y lo básico? ¿Cuánto tiempo usted dedica en la diversión? Porque el cuerpo también se cansa y hay que darle un descanso, una diversión. ¿Cuánto tiempo usted duerme y realmente descansa? Mire, si nosotros que vamos a hacer las metas, cuantificamos todo y hacemos las metas cuantificando, le aseguro que nosotros vamos a hacer un excelente trabajo. Nunca, y soy honesta, este es el chisme, les confieso, yo nunca había mirado la vida con esa relación. Nunca. ¿Cuánto ahorra usted al mes? ¿Cuánto usted ahorra al mes para lograr sus metas? Si usted quiere comprarse una casa, ¿cuánto ahorra usted diario? Porque es que, es que, es que mira, yo puse aquí una casa divina, preciosa, ¿cuánto vale la casa? No sé. ¿Cuánto necesita el cuota inicial? No sé. ¿Cuánto vale construir? No tengo idea. ¿Vos crees que vas a construir? Y cuando te vas a conseguir la plata, si en todo el día te quedas mirando para el techo, imaginándote la casa. No, mi amor, hay que bajar esa información aquí al cielo. Del cielo la bajamos a la tierra, cuantificando. Entonces, hoy vamos a trabajar en eso. Y la rutina diaria tiene que ir conectando ese cuantificar de lo que yo quiero. En el 2020, voy al final, cuantifico y traigo la información aquí hoy para hacerlo de a ladrillo. Es como, digamos, construir una catedral se demora, se hace con 5,000 ladrillos. Pero, diariamente, pongo un ladrillo, y un ladrillo, y un ladrillo. Entonces, una persona puede venir a decir, ¿usted qué está haciendo? No, yo soy un albañil y más aburrido aquí pegando ladrillos. Pero otra persona puede decir, no, yo estoy construyendo una catedral. Son los dos mismos albañiles, pero uno tiene una visión diferente. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Este Señor me llama siempre a esta hora. Escríbeme un mensaje para ya terminar. Ok, ¿cuántas veces me llama? Ay, cuántas veces. Cierro con esto. Para el mastermind, para el mastermind de, para el mastermind del día sábado, de las metas, y para el mastermind que tenemos hoy, del árbol, vamos a tener en cuenta las repeticiones, vamos a tener en cuenta ese número cuánto, cuántas veces nosotras estamos repitiendo y repitiendo estos mismos eventos. ¿Para qué? Para poder cortar, para podernos dar cuenta. Lo único que nosotros necesitamos es una explicación. Es lo único que nosotros necesitamos. Que nos caiga el 20. Bueno, mis muñecas hermosas, este teléfono me hizo perder, me perdí. Listo. Vamos a trabajar. Las espero hoy en el mastermind. Acuérdense que tenemos mastermind. Las que están haciendo el árbol. ¿Para qué es que estamos haciendo esto? Para cortar con todas estas repeticiones. Y las matemáticas nos va a ayudar mucho a trabajar estas repeticiones. De verdad, muchachas, si ustedes supieran cómo cambian la vida cuando empezamos a valorar y empezamos a meterle números a nuestra vida, las cosas cambian. Porque empezamos a valorar, es que Dios me dio 18 horas, ¿qué estoy haciendo con estas 18 horas? ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo mis metas? ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con el propósito de Dios? Con servir a Dios con este cheque que Dios me da, en vez de estar repitiendo y repitiendo cosas que no tienen sentido. Y voy a empezar a cambiar mi vida con otra percepción diferente. Bueno, me cuentan que aprendieron hoy. Que necesito, dije que me llamaran a esta hora y por eso me están llamando. Nos vemos. Mañana nos vemos. Nos vemos hoy en el mastermind. Las que están en el mastermind, por favor. Mujeres, si no tienen, vuelvo e insisto, el dinero, el mastermind vale 120 dólares. Si ustedes no tienen el dinero, no sé. A ver, pienso que deben de darse la oportunidad. Háblense con Luisa. Luisa tiene una fundación. Vivir para el otro se llama la fundación. Ella, en este momento, está patrocinando a las personas que no tienen el dinero porque hay gente que no tiene realmente el dinero. Y yo también lo entiendo. Y eso lo hablábamos ayer. Yo entiendo que hay gente que no tiene el dinero para educarse o al menos no le ve la importancia. Porque todo el mundo sí tiene un celular. Pero, y si se le acaba el celular, la gente va y busca lo que sea para tener el celular. Pero para educarse, no tienen dinero porque no tienen todavía la conciencia de que hay que educarse. Todavía no tienen ese, como yo diría ese, ¿cómo se llama eso? No, es que educarse es muy caro. Es que la ignorancia, vean muchachas, la ignorancia es la causa fundamental del sufrimiento. Escriba esa palabra. La ignorancia, la ignorancia, la ignorancia es la causa fundamental del sufrimiento. ¿Por qué sufre? ¿Cómo le pregunta a él qué color le queda más bonito si él no tiene ojos para ver eso? ¿Cómo le pregunta a él cómo te fue, mi amor? Bien. Pero es que yo quisiera que me hablara, pero ¿cómo le preguntase eso si el cerebrito de él no le da para eso? Porque a él no lo diseñaron para estar hablando. La ignorancia es la causa fundamental del sufrimiento. Entonces, yo voy a ir aprendiendo ese tipo de cosas. Yo sé que usted en este momento dice, ay, yo no tengo plata para pagar ese mastermind. No, eso es tan caro. Ay, no, mija, yo no. Yo mejor me voy, me voy y me hago un pelo largo a ver si de pronto él voltea y me mira y me va a comprar un labial rojo y me va a llenar de máscaras en la cara. A ver, para que no me vea todas estas arrugas, mija. Y me voy a ir a ver si me hago la lipo. Ok, está bien. Hay momentos en que somos así, pero hay otros momentos en que decimos, ya me he hecho lipo, ya me he hecho de todo y mi vida sigue igual. Voy a hacer un cambio. Entonces, ahí es donde está la educación, porque la educación es la única arma que nosotros tenemos. Porque la ignorancia es la causa fundamental del sufrimiento. Entonces, como estamos conscientes de eso y estamos conscientes de que no le vemos valor a la educación, por eso la fundación, si le vela el valor y si hay gente que tiene dinero que financia estas clases. Si hay gente que tiene dinero y las financia. Entonces, por favor, comuníquense con Luisa, que Luisa es la persona que en este momento le está ayudando a un grupo de mujeres para que se eduquen, para que reprogramen su mente y para que puedan tener esta educación en el Mastermind. Entonces, por favor, hágame ese eso y nos vemos a la noche en el Mastermind del árbol, porque estamos en esa ruedita de repeticiones. Ahora sí, fíjense qué bacano cuando yo me observo cuánto debe durar este video. Debe de durar 60 minutos. ¿Por qué? Porque ya me están llamando y tengo que hacer otra actividad. Cuando las matemáticas son una guía para darse cuenta de las repeticiones. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos a la noche, por favor. Chao, Luisa, listo. Estamos hablando. Las que tengan interés en entrar al Mastermind hoy del árbol, por favor, comuníquense con Luisa. Y las que tengan el dinero para pagar, obviamente, se comunican conmigo para que hagan el pago. De igual manera, yo les voy a colocar aquí, Marimelda Cardona, pagos, Marimelda Cardona. Aquí en este, en este, María, para aquí me están preguntando. Vale 120 dólares el Mastermind, pero puedes entrar aquí donde dice Marimelda Cardona pagos. Pagos, pagos. Y ahí, pues, pago del blog de Marimelda Cardona, démenme un segundito, vale 120 dólares. El Mastermind es por cuatro jueves. Entras cuatro jueves y vale 120 dólares. Mira, ahí te coloco. Entonces, si usted tiene los 120 dólares, obviamente, que vas a poder pagar. Pagar ese Mastermind incluye el registro en la escuela privada por un año de la escuela. Pagar esos 120 dólares implica que tienes acceso a una información privada, una información exclusiva, donde tú vas a entrar a ese Mastermind y vas a poder expresar, y vas a poder aprender a entender de dónde vienen tus repeticiones. Eso es lo que es el Mastermind. Es la posibilidad de poder ver cómo tú repites cosas y no sabías por qué. Porque cuando tú las expresas nosotras, al estar unidas y al poder escucharte, tú te vas a dar cuenta de mucha información que antes no te dabas cuenta. Es para crear conciencia. Ese es el propósito del Mastermind. Entonces, nos estamos viendo. Hasta luego, que estén muy bien. Mañana nos vemos. Las que no están en el Mastermind, las que están en el Mastermind, nos vemos. Chao, ahorita. Chao.